El fin de semana pasado se llevó a cabo una reunión muy importante entre los presidentes de las juntas comunales de Villa del Rosario y el gerente de la empresa EGVIRO, también estaba presente la doctora Emperatriz Misemillán. ¿Qué se quiso hacer allí? Entregar un balance de lo que han sido estos primeros meses desde que la empresa EGVIRO está al frente de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio. Entre los muchos temas que se tocaron, pues estaba precisamente contar qué ha pasado con el tema de la prestación del servicio, la parte financiera, que ha sido un tema muy delicado. Directamente se habló también sobre las deudas que dejó la anterior empresa. Sobre este particular hablamos con el ingeniero Sergio Alberto Díaz, es el gerente de la empresa EGVIRO y nos contó sobre este tema precisamente y básicamente sobre las deudas que dejó la empresa a servir. Bueno, muchas gracias William y a Telefrontera. Estoy muy contento de la reunión que hubo ayer con los líderes políticos, los presidentes de juntas, o sea, Asojuntas, donde les dimos a conocer el funcionamiento de la empresa durante estos ocho meses que llevamos de trabajo. Fue un balance muy satisfactorio. Los presidentes de junta nos apoyaron en todo, están muy contentos de la función que hemos desempeñado, de las reparaciones, de los daños, de lo único que ahorita, lástima que esta temporada invernal nos está perjudicando, pero son comprensivos, ni siquiera hemos visto manifestaciones de ningún tipo, por ahí esporádicos que emplean el factor político para denigrar de la alcaldía municipal, de la alcaldesa y de la empresa, pero es una minoría, el 1%, digamos. Hicimos una reunión excelente. La comunidad hay que explicarle todas las cosas que pasan en la empresa. Y la empresa está clara, está diáfana, está mostrando lo que es. Estamos viviendo con el recaudo. No tenemos otras entradas diferentes, pero con el recaudo vivimos y trabajamos. No tenemos para inversión, ya es otra cosa, porque, como usted sabe, William, esto, el operador anterior había acabado de invertir cuatro mil millones de pesos en los dos primeros años y no invirtió un solo peso. Entonces, se fue sin invertir, solamente lo que le dio el municipio fue lo que invirtió y adiós, y dejó, fue, bastantes deudas. Sobre este tema de las deudas, ingeniero, ¿ya se tiene un consolidado de la plata que quedó viendo la empresa a servir? Claro, William, eso, dentro de los procesos judiciales que se adelantan, la empresa logró recaudar información en los juzgados, de los acreedores, de las facturas, de todo lo tenemos, lo que tenemos con soporte. Nosotros no hablamos de lo que tenemos sin soporte. Pero le puedo dar, así por encima, un listado a quienes le deben. La empresa a servir se fue debiéndole a Corponor, mil 131 millones 518 mil pesos, a Centrales Eléctricas, mil 57 millones 220 mil pesos, Seguridad Social para sus empleados, 51 millones 980 mil, A la DIAN, 11 millones 336 mil, agregándole que cuando la empresa se formó, el municipio dio para el valor de las acciones el terreno de la planta, de la estación de bombeo, que queda aquí en La Palmita. Hablando con la DIAN, fuimos a ver, y ese terreno ya está hipotecado por la DIAN, porque ellos le deben esa suma. Entonces, para sacar ese terreno que vuelva a ser del municipio, hay que pagar, pero creo que saldrá a subasta primero. Bueno, seguimos. A DIAN, Aguas Capital le debe 47 millones 737. A IFINORTE le debe 331,083 millones. La seguridad privada, ellos tenían una seguridad privada aquí contratada con una empresa que llama Capricornio, 6 millones 172 mil. A Quimiandes, que es la empresa que suministra los químicos para el tratamiento del agua, le debe 102 millones 393 mil pesos. A embargos en juzgados, pedimos la relación a los juzgados, nos la mandaron y se deben 562 millones 862 mil pesos. Y terminando aquí con una ferretería del municipio que se llama Comercial Piolín, también le quedaron debiendo 64 millones 616 mil pesos. Todo esto da un total de 3 mil 366 millones, 3 mil 366 millones con soporte. Hay otras deudas que la gente dice, pero no tienen soporte. Entre esas deudas están, hay gente que dio plata para los medidores, para que le hicieran las conexiones, recibieron la plata, no se la hicieron y la gente nos está reclamando. Respecto a eso le puedo decir que nosotros no podemos pagar ninguna deuda de Servir, porque Servir era una empresa privada. Nosotros somos el Estado. Al ir a pagar nosotros una deuda de un privado, estamos cometiendo un ilícito que nos cuesta. La cárcel nos cuesta muchas cosas. Entonces, por lo tanto, le digo a la gente que había pagado un medidor, que dice, pero yo ya pagué, me toca decirle, señora, tiene que esperar que se liquide la empresa y después sí podrá cobrar. De resto, no le podemos pagarlo de su medidor, ni volverle la plata, ni instalárselo, porque es una empresa privada la que hizo el negocio con usted, no fuimos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!